Hola, antes que nada quiero hacerles una pequeña mención. Este video no es para hacer body shame a nadie. No estoy diciendo y no quiero dar a entender que tienes que tener un cierto tipo de cuerpo para ser hermosa o hermoso o sentirte bien contigo mismo. Esto es algo que me pidieron en redes sociales y pues como les he comentado, mis videos siempre son por y para ustedes. Y pues aparentemente esto es lo que quieren ver ahorita. Como les comento, no estoy tratando de hacer body shame a nadie si alguien se siente ofendido de alguna extraña manera. Les pido una disculpa, no es el objetivo de este video. Quieranse, cuídense y pues espero que disfruten este video. Ok, pues esta es mi pancita. Digo, no estoy flaca realmente, pero esta es mi pancita. No está marcada ni mucho menos. Creo que es bien importante preparar tu piel de la misma manera que tu rostro. Entonces voy a super humectarla con crema, esta es Heinz, de almendra. Está súper padre. Entonces humectamos muy bien. Esperamos a que seque un poquitín. Y con una brochita para base y con la paletita de correctores de Morphe, la 20 con. Voy a empezar con este colorcito. A marcar en donde yo creo que debe de haber un poquito más de definición en mi abdomen. Por ejemplo, la parte en medio, estos hoyitos que no tengo idea cómo se llaman. Ok, esta parte creo que se llaman oblicuos. Si estoy mal, corríjanme. Que son unas rayitas que se ven muy bien. A mi punto de vista se ven muy sensuales. Y pues unas rayitas en medio para formar tipo los cuadritos, ¿se hace cuenta? Yo, si pueden ver, estoy así como que apretando para más o menos ver en mi pancita en dónde deberían de ir estos cuadritos. Ahora, con la misma brochita de la base voy a difuminar un poquito. Voy a esparcir este corrector. Solo para que no haya como pedacitos en donde haya mucho producto, sino esparcirlo en todo el área donde yo quiero que haya producto. Ahorita estoy humediciendo una esponjita, esta es de Real Techniques. Y con esta, ahora sí, voy a difuminar súper bien este corrector. Y la esponjita me va a ayudar a que absorba el producto que hay en exceso, en caso de que haya alguno. Entonces voy a difuminar súper bien en todas las partes donde apliqué corrector. Entonces, si pueden ver, así va el avance más o menos. Ahora, con una brochita angular y con este Contour Kit de In Studio, voy a tomar estos dos bronceadores y voy a sellar el producto en crema que acabamos de aplicar. Hay que eliminar muy bien el exceso, no queremos que esté súper marcado, queremos que se vea lo más natural posible. Es el mismo principio que con el rostro, si aplicas corrector, sellas. Entonces, estamos haciendo lo mismo, estamos sellando ese corrector. Ahí va el avance. Ahora, con este corrector, que creo que es muy parecido al tono de mi piel, y con mis deditos, voy a tomar un poco y voy a aplicar justo en el centro de los cuadritos, por ejemplo. O en medio de dos partes donde haya aplicado bronceador. Esto nos va a ayudar a iluminar un poco el área, no resaltándola demasiado, pero sí para que se vea un poquito más limpio y definido. Ok, y con la misma esponjita de Real Techniques voy a difuminar todo. No queremos que se vea súper marcado, solo queremos que haya unos efectos de luz y de sombra. Es básicamente el principio del contour también. Con esta brocha tipo abanico y con el iluminador de la misma paletita de Contour Kit de In Studio, voy a tomar, voy a eliminar el exceso y voy a sellar las partes del corrector de color piel. Este iluminador no tiene mucho brillito realmente, entonces lo estoy usando como si fuera polvo traslúcido. Ahora, igual que en el rostro, ya terminamos nuestro maquillaje y vamos a sellar todo este fijador de maquillaje de Diamond Beauty. Aplicamos, dejamos que se seque y este es el resultado final. Este es nuestro contour de abdomen. Entonces aquí tienen el antes y el después. Creo yo que sí se ve un poquito como fuertecito porque estoy acostumbrada a verme la panza si absolutamente nada. Espero que les haya gustado este video, nos vemos a la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.